Me llamo Javier García Mascaray, tengo 47 años, nací en Xativa y vivo en Xativa. Yo me definiría como corredor popular y montañero, entre otras muchas cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Mi próximo objetivo es correr el Maratón de Valencia con el reto personal de intentar bajar de las 2 horas y 30 minutos. Gracias por ver el video.